¡Panido caerle, caro! ¡Ey, ay, de salud! ¡Hola! ¡Qué esperita que te das la madre y te blanme! ¿Pero qué os de chavar aquí al chal? Les comentabas que alhamdulillah Eskulzivan 6 Eskulzivan 6 A mi nosotras de que Primary 6 High school 6 Y nosotras Y nosotras Pero les preguntas que hiciste este video ¿Qué hablabas? Los amigos Los niños Los niños No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en nuestro dono en el mundo yo yo y el mundo pero y el mundo y 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